Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto designó a Jaime Francisco Hernández Martínez como director general de la Comisión Federal de Electricidad. Liconza suministra cerca de mil millones de litros de leche al año en beneficio de más de 6.5 millones de personas, principalmente niños, mujeres embarazadas en periodo de lactancia y adultos mayores. El presidente estadounidense Barack Obama dijo que Donald Trump está incapacitado para servir como mandatario de esta nación y cuestionó la negativa de líderes republicanos a retirar su endoso a la candidatura del nominado presidencial, pese a sus persistentes y negativas declaraciones. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México en Baja California impulsaron la divulgación científica entre los niños indígenas de la entidad con libros gracias al programa Ciencia Pumita. La bandera de México fue izada esta noche en la Villa Olímpica de Río de Janeiro ante decenas de atletas mexicanos y autoridades, una tradición que marca la cuenta regresiva para el inicio de las Olimpiadas que arrancarán el viernes próximo. Sede de una de las dinastías más notables a la que pertenece Pacal y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, Palenque es considerada una de las ciudades más poderosas del periodo clásico maya. La primera visita oficial que hace 53 años realizó a Taxco la actriz hollywoodense Marilyn Monroe fue el pretexto para que regresara a la ciudad dos veces más en Top Secret, donde adquirió muebles, joyería de plata, artesanías, hizo amigos y fue su lugar para relajarse. Notimex, comunicación global.